En este videotutorial veremos cómo crear nuevas facturas con tu Verifactu. Accedemos a la opción Facturas, seleccionaremos Facturas. Para crear una nueva factura lo haremos a partir de botón con el icono de Más. Seleccionamos al cliente entre la lista de nuestros clientes, es importante seleccionar el vencimiento de la factura. A continuación añadimos productos y servicios con sus respectivas cantidades. Cuando completamos nuestra factura pulsamos sobre el icono de Grabar. Una vez la factura está creada podemos duplicarla para poder asignársela a otro cliente, imprimirlo en un fichero PDF o realizar el correspondiente abono o factura rectificativa. Podemos editar líneas de una factura ya creada haciendo clic sobre la línea. Podemos borrar líneas existentes arrastrándolas hacia la derecha. Una de las funcionalidades más útiles de tu Verifactu es la posibilidad de duplicar una factura existente para enviársela a otro cliente. Desde nuestro visor de documentos podremos enviar el documento por correo electrónico o por WhatsApp o Telegram. Completando todo el proceso de facturación de la empresa. Gracias. 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 Gracias.